El programa especializado en finanzas brinda la posibilidad de fortalecer todos los conocimientos en el ámbito financiero. Temas como política monetaria, finanzas públicas y fiscales, inversiones, incluso finanzas corporativas, son parte de las materias que encontraremos dentro de este programa. Este programa que busca consolidar los conocimientos en los principales tópicos en el ámbito financiero para una toma de decisiones que maximice la rentabilidad de los activos financieros y, por qué no, potencializar la creación de valor de las organizaciones. Esto lo vemos acá en el Centro Internacional de Postgrados de la Universidad Latina de Costa Rica.